que agarraste? wow, son unas algas, son algas para hacer sushi, ponte la de pelo, ponte la de cabello, wow, es el monstruo de las algas, mira, es el monstruo de las algas, el Aiden, es el monstruo un lego, miren, la garrapata gigante, una pieza de moto, un switch, alguien compra una switch para su moto, no, Juan, espérate, espérale, encontramos un refugio pequeño, espérate, espérale, que se baje la marea, hay que bajar, espérale, que se baje la marea, un poco, está resbaloso, me gusta, no, no, un buen grado, ¿se va a poder verdad? si se puede si se puede ahí está otro lugar al otro lado al otro lado ya encontramos otro lugar secreto oh my goodness encontraste zapato ya no sirve zapato sirve alguien se le perdió si 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 se le perdió ¿se le perdió? un policía es policía no, si, es un soldado policía mira, una cueva la cueva del peludo una cueva esta enorme esta muy grande esta cueva una cueva secreta algo que era un tesoro de pirata escondido buscamos Dani Dani y Sofía Francisco Carmen Francisco y Héctor Francisco y Héctor una cuevita aquí podemos ver millones de años de de geología aquí unas piedras incrustadas en la pared cuantos millones de años tendrán esas piedras las rocas 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 vamos a ver con pollo me voy a comer la angosta te comiste la angosta el otro día te comiste la angosta te comiste la angosta te comiste la angosta te quiero comer te quiero comer ¿Qué tal? un árbol solitario mira, una terracita con escaleras no puedes subir, ah se enoja la gente aquí va hasta lo bueno, lo difícil podemos subir arriba de estas escaleras mira, mira que baja esta agua ahora si esta primero mejor, vámonos dale, dale, dale si, pero dale, porque no quieres sus chanclas los quedamos atrapados aquí en marea alta nuestras vías corren peligro se va a tener que llevar esto ya no podemos regresar al carro porque vamos por el record que el agua está helada pero a este cabrón le importa, mira estiremos caminando y la marea alta no sube hasta la unas tres horas más, pero se adelantó camínalo, corre hay pozos aquí, piedras que pase primero ay wey apúrate para acá apúrate para acá para acá, apúrate subete acá arriba con tu mamá No, 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 porque está resbaloso No, no está resbaloso Está bien Dame la mano, dame la mano No corras, ven para acá Ven para acá Ahí te voy a ayudar Córrele, dame la mano Dame la mano Sí, ahorita vamos a bajar por aquí, mira Ya no está tan profundo aquí, mira Mira, ahorita te baja un poquito la marea Por acá, pa Hay que apurarnos para que va a subir más y va a estar más cabrón Ven, por acá no pasa nada, pa Por acá, bájate Córrele, córrele, córrele Dame la mano, yo te voy a ayudar Dame la mano No pasa nada, pa Ven para acá, no te vayas Es que se va a hacer peor, pues Ven para acá Se va a subir más la marea No me voy a llevar los tenis El cabrón no puede ni cruzar esto Ven Ven, 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 ven 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 Tiene miedo Pues yo estaba aquí arriba y se pone el peor Ven No me encarga No pasa nada Camina ahí, ven Camina, no pasa nada Córrele Córrele, córrele Córrele, ya se bajó la marea Córrele Apúrate, córrele Ya, córrele ahorita Córrele, córrele, córrele Para acá, dame la mano Apúrate, Aiden Apúrate Córrele, córrele, córrele Dame la mano, dame la mano Córrele, córrele No pasa nada Ay, no, voy a tener por eso El plano está bien Ven Ven para acá, c***o Ven, dame la c***a mano Tú quieres venir Dame la mano, dame la mano Dame la mano Camina con tu mamá Ven con tu mamá Súbete a las piedras A las piedras Acá arriba Acá arriba Acá arriba Acá arriba Haz caso a lo que estoy diciendo Ven con tu mamá mejor Ven con tu mamá Con tu mamá Ven con tu mamá Con tu mamá Ay, no Qué estrés Con esta cabuna hay que apurarnos para que aquí va a pasar lo mismo si importa porque también puede subir a niveles que se tumbe correle con tu mamá, haz caso hay que esperar agarra la mano a tu mamá agarra la mano a tu mamá agarra y no lo suelte porque ese cabrón ya sabes cómo lo va a hacer correle con tu mamá no lo suelte 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 por las piedras no lo suelte no lo suelte no lo suelte no lo suelte 3 o 4 horas más y eso que la marea alta no es hasta 3 o 4 horas más imagínate cómo va a estar córrele pa como ya llegó mira ya me quedé todo empapado del pantalón ¿qué dices? a lo mucho voy a mojar los tobillos no manches en cuenta lo digo que la marea subió tanto y no es por nada pero checamos las mareas la revisé y no era marea alta en 3 horas más es normal que le desayas que estaba aquí no imagínate la altura que tiene la penetrable no ya sé pero lo que me gusta ya estaba arriba de la piedra y se regresa y si caminamos lejos siempre pero parece que no más es esta ya ¿no? 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 Corre con tu mamá, no te vas a regresar otra vez ¿me equivoco o ya casi llegamos? por eso te digo ¿sí? oh voy a ponerte los zapatos pero si puedes por arriba las piedras con cuidado como? oye, creo que estamos más lejos de lo que pienso o no? oye, es ahí verdad? si si, es que pasas ese pico si, es lo que creo ok, si, es un surf si hubieras quedado de comer langosta y hubieras nadado de regreso se me fue, a lo mejor es que no se me ha bajado mi celular pero se me fue la pantalona, trae el celular en el pantalón vamos a traer el tuyo no yo se me mojé todo con pinche de calzón empapados que vamos a dar es más fácil por las piedras grandes, las pequeñas o más duelen más por eso te digo, por las grandes está más fácil, mira así por estas así por estas los pequeñas y duelen no 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 ya me había resignado pero yo sí estaba preocupado por este canigo porque es que me estaba preocupado por él porque como que tiene miedo y es difícil jalonearlo y al mismo tiempo tú caminar pues si me entiendes estaba muy difícil cruzar ahí y iba a estar paniqueado y me saco de una que se regresó obviamente pues su instinto de su su obviamente su su instinto de supervivencia dijo o sea es que me voy a poner a salvo ¿no? parece que tiene el miedo para tu prevención pues sí pero casi sería contraproducente ¿no manches? que bueno que traje mejores zapatos hoy que bueno que no traje los mejores zapatos pero mira ya llegamos salvos un poquito mojados ahí se aprecia la diferencia entre seco y mojado también tú vea pantalón mojado no coge mis patas flacas patas de pollo él está todo mojado pero a él no le preocupa no tiene frío de hecho yo no siento frío tampoco no no sentimos frío no sentimos frío no sentimos mojados ¿la ya está caliente? pues ahorita estamos a finales de abril ya creo que mañana es primero de mayo o eso es Sí, es 30 de abril ya del niño.